Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Una segunda jornada de enfrentamientos entre movilizados y la policía fue la que se registró la jornada de este día martes a pocos metros del kilómetro cero. Este pasado lunes fueron los trabajadores del sector salud y este martes fueron los maestros reprobados y los cocaleros que se enfrentaron a la policía tratando de ingresar a la plaza Murillo. El encanto del gobierno de Luis Arce parece empezar a llegar a su fin. Estamos a poco más de 100 días y en dos jornadas la policía ha tenido ya que usar agentes químicos para dispersar a manifestantes de diferentes sectores. Vean ustedes, la tarde de este martes los cocaleros y estudiantes que reprobaron los exámenes en normales superiores se enfrentaron a la policía cuando trataban de ingresar a la plaza Murillo. Sin embargo, los manifestantes lanzaban petardos a la humanidad de los efectivos policiales por lo que la fuerza del orden tuvo que hacer uso de los agentes químicos para dispersar y alejar a los manifestantes. De igual manera se pudo ver que algunos de los manifestantes usaban algunos palos para tratar de golpear a los efectivos policiales que hacían uso de agentes químicos para dispersar más bien a los manifestantes. Así, de esta manera se evitaba el ingreso de estos dos sectores a la plaza Murillo en el afán de llevar adelante su protesta. ¡Déjame! 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 ¡Ajá! 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 El Comandante Departamental de la Policía respecto a lo sucedido el mediodía de este martes en los alrededores de la Plaza Murillo. Hay dos policías que han resultado heridos a raíz de las agresiones que infirieron los cocaleros y los estudiantes que pretendían ingresar a las normales y que reprobaron los exámenes. El Comandante Departamental ha manifestado que se usaron agentes o más bien objetos contundentes pero también se lanzaban cachorros de dinamita contra los uniformados. La exigencia, el abuso de estas personas que se están manifestando, ¿no es cierto? Son del sector cocaleros y los estudiantes que han reprobado, por lo menos los aspirantes que han reprobado la normal. Lamentablemente la jornada de ayer también ha sido lo mismo. Policías que están haciendo su función de acuerdo a la Constitución, han parado en la norma, han sido agredidos, ustedes han podido evidenciar, hay imágenes, han agredido físicamente a los policías, han agredido objetos contundentes, dinamita, petardos en la humanidad de las personas, de los policías en este caso. No podemos permitir, todo tiene yo creo un límite y el respeto ante toda la vida es superpoderante. Entonces nosotros como policía boliviana vamos a hacer de que la norma se acate. Si se han evacuado, vamos a recibir en este momento el informe de dónde están evacuados y el tipo de diagnóstico y las lesiones que presentan los oficiales de la policía. Vamos a estar, vamos a permanecer particularmente en este tipo de instalaciones que ameritan el respeto de toda la ciudadanía, particularmente de toda la gente que se manifiesta. La policía ha de cumplir, reitero, con su misión constitucional. Nuestra gente es que normalmente usamos para restablecer el orden público cuando este está siendo deteriorado, ¿no es cierto? Es lamentable la actitud que tiene la gente de apuntar con los cachosos de dinamita, particularmente ante la humanidad de la gente y con los petardos de diferente calibre y ustedes han podido advertir lamentablemente contra la humanidad de los policías y esto no lo vamos a permitir. Bueno, pero hay también un aprendido, un estudiante que reprobó el examen para ingresar a la normal. Ha sido aprendido, pero además ha sido plenamente identificado por la policía de ser uno de los movilizados que la jornada de este día martes agredió a los efectivos policiales que resguardaron las cuatro esquinas de ingreso a la Plaza Murillo. El coronel José Donagre ha manifestado que este joven de tan solo 20 años de edad ha sido remitido al Ministerio Público y en las próximas horas sería cautelado. Ante una disconformidad que existe, en este caso un nivel de pretender acceder a un nivel de educación, en este caso la normal, tenemos entendido, habrían protagonizado y se habrían organizado para realizar protestas. Es en esta circunstancia, en el sentido de que se desarrollaba esta protesta, ha sido agregado un condimento de violencia, lo que ha significado que uno de los ciudadanos que está participando en esta inconformidad ha sido aprendido en razón del nivel de violencia que ha ocasionado, tanto en daños materiales y algunas agresiones físicas que ha ocasionado, ha sido identificado plenamente. Tenemos entendido que este ciudadano de aproximadamente 20 años era postulante a una normal de música en la ciudad de Potosí. Se lamenta el hecho de que este nivel de circunstancias que no están siendo de alguna manera de conformidad de estas personas tengan que ser resueltas con medidas de hecho, como es el caso del nivel de violencia, en este caso lesiones, y posteriormente con el avance de la investigación se puede apriar a otros otros más delitos que haya podido incurrir esto. Vamos a cambiar de información, hablamos ahora de la ex diputada del MAS, Lidia Patti, que anuncia una segunda demanda contra Luis Fernando Camacho por los presuntos delitos de terrorismo y sedición. La ex diputada del Movimiento al Socialismo denuncia que se estaría tratando de gestar un nuevo golpe de Estado en el país. El proceso a Fiscalía lo voy a presentar. Acuerdo los artículos del Código Penal que tenemos 226, 233, numeral 2, 234, numeral 7, 234, numeral 4. Eso es lo que él está haciendo en este momento, sedición y terrorismo, porque no puede ser. Así que vamos a permitir a un señor que se siente, no sé, más que del presidente todo. Porque en 2019, la misma manera como él dice, está aceptando lo que ha hecho el golpe de Estado. El año primerito le ha dado al expresidente Evo Morales y le ha dicho que 48 horas te doy, 48 horas tienes que renunciar. Fernando Camacho con esto más va a ser dos denuncias que va a hacer al Ministerio Público, porque anterior también lo tengo, estamos también avanzando también, es la justicia, es muy lerta en nuestro país. Bueno, ¿qué dice la candidata asambleísta de Creemos en Santa Cruz y parte de esta tienda política? Se ha referido al anuncio de la ex diputada Lidia Patti, dijo que esto es parte de la persecución política del Mase contra Luis Fernando Camacho, que será el seguro ganador de la gobernación en Santa Cruz en primera vuelta. La doctora Paola Aguirre dijo que las declaraciones que hizo Luis Fernando Camacho, recordándole a Luis Arce cómo fue que tuvo que irse Evo Morales y por qué la población se movilizó, lo hizo, dijo, dentro de sus derechos a la libre expresión. Hemos convocado a esta conferencia de prensa para denunciar ante los medios de comunicación y a la ciudadanía en general del país y del departamento de Santa Cruz que el gobierno de Luis Arce, al estilo característico del movimiento socialismo, ha reactivado la persecución judicial en contra de nuestro líder Luis Fernando Camacho Mbaca, candidato a la gobernación por Creemos en el departamento de Santa Cruz. Habrá visto ustedes que en las últimas horas la ex diputada Lidia Patti, quien también funge como denunciante en un primer proceso penal iniciado en contra de Luis Fernando Camacho, su señor padre y otras ex autoridades ha manifestado y ha anunciado el inicio de un nuevo proceso penal en contra de Luis Fernando por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo a raíz de unas aseveraciones, de unas manifestaciones, unos pronunciamientos por parte de Luis Fernando en ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y protesta y en respaldo a los reclamos efectuados por el sector salud. Y es que ustedes son testigos que desde los tiempos de Evo Morales hasta la fecha con Luis Arce, el movimiento socialismo siempre ha procedido de esta manera, tratando de anular a su adversario político a través de un manoseo y una instrumentalización del órgano judicial con chantajes, con amenazas, con persecución y sabemos de que el movimiento socialismo le cuesta aceptar que pese a los cobardes ataques de propios extraños en contra de Luis Fernando Camacho. Hablamos de Mario Cronenbol, de Luis Fernando Camacho y de la advertencia que le ha hecho el vocero de Creemos al candidato del MAS, le dijo don Erwin Bazán a Mario Cronenbol que o pide disculpas o se olvida del debate, le ha dicho programado para este domingo entre los dos potables candidatos a la gobernación del departamento de Santa Cruz. Mario Cronenbol habló hoy, dijo que en lo que concierne a la familia de Mario Cronen, más bien, en lo que concierne a la familia de Luis Fernando Camacho, sí, dijo, le pido disculpas. Además, claro, Cronenbol dijo de qué familia habla o de qué modelo de familia habla el señor Camacho cuando en esos spots que muestra falta la madre al referirse a los divorcios que tiene el señor Camacho. Cronenbol dijo que en ese caso sí le pide disculpas por haber hablado de su familia. Pero respecto a que Luis Fernando Camacho le robó y le estafó un millón y medio de dólares a sus socios comprando un terreno donde antes funcionaba el bingo Baití en el segundo anillo de circunvalación dijo que en eso se ratifica. Camacho les dijo, dice Cronenbol, que ese terreno costó 6 millones 200 mil dólares cuando en realidad ese terreno costó 4 millones 700 mil dólares. Es decir, les robó, les estafó un millón y medio de dólares. En eso me ratifico, dice Cronenbol. A ver, no me hacen un favor haciendo debate, que quede claro, pareciera que yo lo estoy pidiendo. Parece que me hacen un favor. Ya le mintió y le falló a Santa Cruz. Ya hubo un debate en el Radisson donde asistimos todos los candidatos menos él. O sea, él le está huyendo. ¿A qué le huí? Si la gente quiere escuchar tu propuesta. Si no estás mintiendo, andá a decir tu verdad. Desmentime que estoy mintiendo, ¿correcto? Yo todo lo que tengo, tengo pruebas. ¿Te ratificas? Yo ratifico toda mi denuncia de lo que tengo. La gente quiere saber por quién va a votar. No asistió ya a un debate. Y ahorita está buscando excusas para no asistir al debate. En algo sí yo soy un ser humano que me puedo equivocar. De todo lo que he dicho, solo saco la parte de la familia que no es correcto. Los hijos son sagrados, en eso coincidimos. La familia es sagrado, en eso coincidimos. Y pido disculpas, ¿correcto? No hay problema de eso. Que no sea excusa para que no vaya. Yo de todo lo que he dicho, saco la parte de la familia. Porque es correcto. Está mal. Pido disculpas en ese tema. Sí, pido disculpas en ese tema. Soy claro y concreto. Soy un ser humano que me puedo equivocar, ¿correcto? De lo demás, tengo pruebas de lo que digo, ¿correcto? Y la gente tiene que saber por quién va a votar. La gente tiene que saber si realmente sos el cristiano que decís con la Biblia en la mano. La gente quiere saber si grabas a tu amigo. Guerra sucia es cuando decís algo que no tenés cómo corroborarlo. ¿Correcto? Eso es guerra sucia. Guerra sucia es cuando yo digo algo y no tengo las pruebas. Eso es guerra sucia. Él tiene la oportunidad en el debate de desmentirme, que estoy mintiendo. Y si me estoy equivocando, pido disculpas, como te digo. Soy un ser humano y me puedo equivocar. Pero yo de lo que digo lo mantengo y lo sostengo, ¿correcto? No le ha respondido directamente Luis Fernando Camacho a Mario Cronenbol a raíz de estas denuncias que ha realizado en las últimas horas. Quien sí lo ha hecho es el vocero de Creemos, don Erwin Bazán, quien ha dicho que Mario Cronenbol es un bocó. Pero es más, dice que Camacho tiene sus serias dudas de que esas disculpas que ha pedido la familia del candidato de Creemos no sean disculpas sinceras. Erwin Bazán dijo que el que tiene denuncias de corrupción y de malos manejos en la alcaldía de Guarnes es Mario Cronenbol. Dijo que va a esperar que pasen las elecciones y como diputado nacional, dijo, va a emprender una investigación respecto a las presuntas irregularidades y hechos de corrupción. Primero, de acuerdo a derecho y según corresponde, es que Mario Cronenbol presente pruebas, que deje de ser bocón y presente pruebas, que sea responsable con la ciudadanía. Santa Cruz no merece a un candidato que se la pasa denunciando supuestamente y denigrando a las personas sin ninguna prueba ni fundamento alguno, cuando en realidad existen montón de pruebas y fundamentos contra el candidato del MAS, que tiene cuentas pendientes en el municipio de Guarnes por trece obras en las cuales hubo obras fantasmas, corrupción, sobreprecio. Este suscrito diputado lo va a investigar a Mario Cronenbol y lo va a hacer comparecer ante la justicia. No lo hacemos inmediatamente porque el señor Mario Cronenbol va a correr a decir que lo estamos amedrentando, pero el señor Mario Cronenbol, usted va a perder, la campaña se va a acabar y este diputado lo va a investigar y va a tener que comparecer ante la justicia. El debate es un tema aparte. Creemos y Luis Fernando Camacho estamos insistiendo muchísimo en la necesidad de presentar nuestras propuestas. De cualquier manera, hay un viejo dicho que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Parece que aplica al señor Mario Cronenbol. En boca del masista de Mario Cronenbol, su disculpa se hace en dudosa. Quisiéramos ver un poco más de sinceridad en un tema que es de capital importancia. El respeto a la intimidad y a la familia de todos los candidatos. Vamos a hacer una pausa. La primera en esta edición informativa y cuando regresemos estaremos en Santa Cruz. La candidata de Unidos a la Alcaldía, Rosario Chamicerín, llevó adelante el plantón anunciado en las afueras del Tribunal Departamental Electoral. Chamicerín denuncia que se está gestando un fraude electoral, pero también denuncia una discriminación de medios de comunicación que no están acatando la ley electoral ante el silencio pasivo de las autoridades electorales. Chamicerín dice que no es posible que se inviten a 5 de 11 candidatos cuando la ley dice que si se invita a uno, se tiene que escuchar a todos. Cuando regresemos, le contamos los detalles. Vamos a decirle la verdad al pueblo. ¿Quién tiene la capacidad para poder manejar la ciudad más importante? Hablemos en serio. Mi teleférico es una de las obras más importantes que se han construido en nuestra ciudad de La Paz y se ha convertido en un referente internacional. Mejoró la vida de todos los paseos. Yo como alcalde tengo garantizado el financiamiento para cuatro líneas de teleféricos. Uno, del cruce de Villas a Pampajasa. Dos, de Irpavi a Chasquipampa. Tres, de Plaza Busch a una cuadra del Prado Paseño. Cuatro, de Faro Murillo a la Plaza Mayor de San Francisco. Tengo la experiencia para hacerlo. Permíteme seguir construyendo mejor calidad de vida para todos los paseos. Porque los paseños saben que lo que yo prometo se hace realidad. Por una ciudad de oportunidades, César Alcalde. El órgano electoral garantiza la transparencia del cómputo de la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales. El sistema de cómputo dará los resultados oficiales a partir de las actas de todas las mesas. Comenzará el domingo en la noche y concluirá días después. Ingresa a cómputo.oep.org.bo para observar los resultados. El sistema usa tecnología segura y auditada. La democracia la hacemos todos. Estamos con nuestra selección. Apoyamos a la verde. Vive todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas. Rundo a Qatar 2022. Suscríbete ya. Llámanos al teléfono ochocientos dieciséis diez cero cero. Eliminatorias sudamericanas. Solo por las señales de Cotel TV. Un mundo para compartir. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT. Golpex, el equipo más completo contra el dolor. Cuando los dolores musculares y golpes te atacan, detenerte no es una opción. Elimina el dolor. Reduce la inflamación. Y no sé a los congolpex spray. El favorito de los profesionales. Con Golpex, el dolor se detiene. Tu actividad no. Tus mejores momentos en manos de especialistas. Maquillaje polclórico. Producción de novias y quinceañeras. Expertos al servicio de tu belleza. Marcelo Ruiz. Limpa Rodríguez. Sabemos que el doble es mejor. Por eso, Intel te trae el doble de megas. Este veintitrés y veinticuatro de febrero, sé doblemente feliz. Navega en lo que tú quieras al mismo precio de tus paquetes diarios, pero con el doble de megas. Adquiere tu paquete doble de megas, marcando el asterisco diez numeral o desde Intel App. Y disfruta el doble por veinticuatro horas desde el momento de tu compra. Intel nos une. Matías Niños, la juguetería más completa del país. Tenemos lo mejor para sus niños. Matías Niños. Juguetes originales en las mejores marcas. Barbie, Boeing Toys, Fisher Price, Tonka, Imaginex, Hasbro, Nerf, Tinking Toy, Jack's Pacific, Play School, Play Dude. Variedad de juguetes de la tienda de Disney Store. Matías. 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 Sí. Nuestros juguetes a precios, precios módicos. Matías Niños. Nunca fue tan fácil ver feliz a tu hijo. Matías Niños. Con la variedad más completa en colecciones y novedades de juguetes. Todos nuestros juguetes son importados directamente desde Estados Unidos. Visítanos en la avenida Busch, número nueve setenta y cinco, entre segundo y tercer anillo, frente a Inegas. Consultas al treinta y tres cincuenta y cinco siete veintiuno. En juguetes y caridad de Matías Niños. Tiene la novedad. Señora, señor, le queremos informar que en Hipermaxi tenemos carne al costo todos los días. A diferencia del otro, que es solo un día. Sí, nosotros, de lunes a domingo. El otro, solo los martes. Vengan, Hipermaxi. Nosotros sí le ofrecemos carne al costo todos los días. Hipermaxi. Siempre los precios más bajos. Confiamos en nuestros profesionales en salud. Contratamos médicos bolivianos porque valoramos su trabajo y su esfuerzo. La ley de emergencia sanitaria da respuestas efectivas en defensa de la salud y la vida. Unidos contra el COVID, vamos a salir adelante. La ley de emergencia sanitaria da respuestas efectivas en defensa de la salud. El Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado la sentencia contra Manfred Reyes Villa de acuerdo a una información a la cual hemos accedido en las últimas horas el recurso de complementación y enmienda que presentaron los abogados de Manfred Reyes Villa ha sido rechazado En la parte resolutiva de la sentencia judicial o de la resolución judicial al recurso de complementación y enmienda dice lo siguiente Por tanto, la Sala Social Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara no a lugar a la aclaración enmienda y complementación presentada por Manfred Armando Antonio Reyes Villa Basigalupi respecto al auto supremo número 80 de 18 de febrero del 2021 Regístrese, notifíquese y archívese Firma José Antonio Revilla Martínez Presidente de la Sala Contenciosa y Contenciosa del Tribunal Supremo de Justicia Licenciado Esteban Miranda Terán Magistrado de la Sala Contenciosa Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera y firma José Antonio Camacho que es el secretario de la Sala Vean ustedes Manfred Reyes Villa podría con esto, sí, ya quedar en carrera teniendo en cuenta que se ha ratificado la sentencia en su contra que ha sido dictada el pasado 18 de febrero y hoy 23 de febrero algunos días después se ha resuelto el recurso de complementación y enmienda que fue planteado por los abogados del candidato a la alcaldía de Cochabamba que podría quedar al margen de la carrera electoral porque tiene ya sentencia ejecutoriada y eso significa de acuerdo a la norma electoral vigente que no podría ser candidato que no podría ser candidato Vamos a Santa Cruz Estamos a pocos días de que vaya a regir el silencio electoral El próximo jueves a las 0 horas Prohibido hacer campaña Así que ahora hay una campaña frenética Vale todo Lo importante es sumar votos Vamos a Santa Cruz La candidatura de Gary Añez a la alcaldía de Santa Cruz Ha sumado hoy adeptos de Creemos Sí, el equipo de Comunidad Ciudadana Llegó hasta la Villa primero de mayo Donde un grupo del equipo de Luis Fernando Camacho Decidió colocarse en las poleras de Gary Añez Y con las banderas de Creemos Dieron a conocer su apoyo y respaldo a esta candidatura En la recta final En estos pocos días Para que culmine y comience el silencio electoral Hemos tenido y tenemos el día de hoy La grata visita de la dirigencia vecinal del Distrito 7 En las cuales está encabezada por la señora Liliana Figueroa Mauricio Montero y Mariela Bertol Los mismos son dirigentes del mencionado distrito Que están trabajando para la campaña de Creemos En este distrito Y en ese sentido El día de hoy Para nosotros es un orgullo Es un honor Recibirlos en esta casa Y abrirles las puertas Para sumarse a la campaña de Gary Alcalde Comunicarle que nosotros somos vecinos de la Villa Primero de Mayo Equipo de Trabajo de Luis Fernando Camacho Hacia la Gobernación Brindándole el apoyo absoluto A José Gary Añez de la Alcaldía Dar las gracias Por abrirnos las puertas ¿Por qué? Porque venimos trabajando con nuestro líder Luis Fernando Camacho Y en esta oportunidad Venimos a sumarnos a este gran equipo Que es nuestro líder Gary Añez Sabemos que él tiene el perfil Sabemos que con él Vamos a transformar Santa Cruz El candidato a la gobernación del departamento Chi Yun Chun Candidato por ASIF Presentó hoy A Jacqueline Camacho Quiroga Como subcandidata a subgobernadora Jacqueline Camacho Es una mujer humilde Es Albañil Tiene 10 hijos Y está dedicada hace 14 años a la construcción Chi Yun Chun Destacó La elección De esta candidata Que refleja las necesidades del pueblo Resulta que me enteré De que había Una señora Albañil Y yo le dije ¿Cómo señora Albañil? Es posible Y además tiene 10 hijos Entonces debe haber estudiado harto No Claro con 10 hijos No da tiempo Debe haber quedado por ahí No Criando bien todos sus 10 hijos Ya Y hoy dándole ese ejemplo de mujer cruceña trabajadora Ella trabajando Como Albañil Criando los 10 hijos Aquí presente y sentada Yo represento a un sector Un poco olvidado Por no decir muy olvidado Que es el sector de la construcción Y quiero también hacer un llamado A todos mis compañeros y compañeras Albañiles Pintores Electricistas Plomeros Hombres y mujeres Que me acompañen Que me acompañen Que me den un voto de confianza Para que podamos seguir trabajando Porque no es que yo les voy a prometer Que voy a trabajar Sino que vamos a seguir trabajando Y en nuestro sector Vamos a seguir construyendo Una ciudad grande Y muy importante Como es nuestra ciudad de Santa Cruz Y nuestro departamento Seguimos en Santa Cruz Porque la candidata a la alcaldía Por unidos Rosario Chamicerín Agarró su picota La mañana de este martes Y se fue Se fue A el primer anillo A la altura de la avenida Viedma Y empezó A picotear A sacar Los bloques de cemento Que dividen el espacio Del transporte regular De lo que va a significar La ruta para el BRT Chamicerín Dijo que ya La gente está hastiada De estos bloques de cemento No se está ni siquiera Usando ese carril Y la gente no puede transitar Por ahí Por la cual Picota en mano Empezó a sacar Los bloques Que se encuentran En el primer anillo Siempre les expliqué Les dije Reclamé De esta situación Y a cuantos motorizados Dañados Pero son indolentes No les importa Solamente ven Sus propios intereses Y a su capricho Y esto tiene que cambiar ¿Qué va a hacer usted Si es alcaldesa? Desde ahora Comenzar A demostrar De que sí se puede Que aquí hay coraje Que hay valor Que hay valentía Me dirán Es un bien público Sí Me podrán demandar Sí que lo hagan Es un bien público Pero también El bien público Es el derecho al trabajo Todos los negocios Cerrados A la arquitecta Sosa ¿Qué la desafiaron? A un debate Sobre el sistema Del BRT En el primer anillo Los demás Estamos de acuerdo Que hagan su propio negocio Su negociado Pero destruir A cientos y miles De familias Que tienen su propio negocio A solo capricho Y convertirle El centro De Santa Cruz En un centro Fantasma Sin vida Todo está a la venta Ahí está Mírenlo Todo dañado Y cuántas Movilidades De privados Han sido dañadas Por esas moles De cemento Porque las dimensiones No daban El primer anillo No fue planificado Para este tipo De buses Este tipo De transporte Vamos operando Por favor Los jugadores Están aquí Bueno ¿Qué dice el presidente Del consejo municipal Don Frank Sucre Respecto a los picotazos Que le daba Rosario Chamisedín A los bloques De cemento Allí en el BRT A la altura Del primer anillo Dijo que primero La señora Chamisedín Va a ser pasada A la comisión De ética Segundo Se va a analizar Si se inicia Acciones legales Porque ha ido A dañar Un bien Público Y tercero Dijo Cada que La enfocaba La señora Chamisedín Daba un picotazo Dice Al bloque De cemento Cuarto Considera que esto Es parte De la desesperación De la candidata A la alcaldía De unidos Porque no aparece Ni figura En las encuestas Condenable Que una autoridad Legislativa Este Llamando cámara Prestándose En una situación No deja de ser Una autoridad Electa Hasta la fecha Este Nosotros Como consejo Vamos a evaluar Esa situación Y las acciones Que correspondan Porque eso Que ha hecho Tiene una tipificación Del código penal Eso es un daño Al bien del estado Y obviamente Se requerirán Los informes De la ejecutiva Municipal Porque sé que se van A presentar Acciones legales En contra de la concejal Y nosotros Como consejo En función a eso También ameritaremos En función A lo establecido Por las denuncias También se la pueda Remitir a la comisión De más claro Las imágenes Que han presentado Porque creo que Toda la cámara Que creo que es Lo que ella quiere Llamar la atención Pues todos los medios Estaban presentes Sé que le ponía Y hacía Para cada cámara Un picotazo Entonces Nosotros Veremos Bajo por esa situación Por eso es condenable Que ella siendo Y candidata A una alcalde De esa clase Donde una obra Que ha sido respaldada Con informes de Lijica Con informes Que están siendo técnicos Comprobados Y que pronto Estará En su funcionamiento Este ella Llamando una atención Porque simplemente Ella no aparece Ni siquiera En las situaciones De las encuestas Seguramente Eso es la que La desespera a ella Seguimos en la campaña Electoral Con miras A lo que va a significar Las elecciones Subnacionales En este caso Hablamos de los candidatos Que buscan La alcaldía De Santa Cruz Gary Áñez Llamó un fascineroso Es decir Un delincuente habitual A don Johnny Fernández Dijo que No va a hablar más De este fascineroso Tampoco se va a referir A Carlos Romero Claro Gary Áñez dijo Que Carlos Romero Le está poniendo Los quintos Bueno No son tan quintos Deben ser billetes Y de los verdes A la campaña De Johnny Fernández Mucho afecto A mí me Me genera una sensación De Si la gente ve En esta candidatura Una esperanza Yo Manifiesto Que nosotros Vamos ganando La elección Por esto Por la sensación De la gente Por cómo se va sumando Cómo se va sumando La gente quiere un cambio La gente se ha dado cuenta Que el ciclo acabó Que ese abandono Al que han sido expuestos Durante todo este tiempo Debe concluir Y el servicio Del municipio Debe ser para el ciudadano En medio de eso Gary Johnny Fernández Dice que usted Es el caneto sin propuesta Lo voy a mandar Al diccionario Él es fascineroso ¿Cómo? ¿Perdón? Fascineroso No va a entender Lo que le estoy diciendo Eso va a ir al diccionario Fascineroso Y a Carlos Romero ¿Qué le responde Cuando le dice Que usted tiene que demostrar Que lo estará financiando Johnny Fernández? Yo no tengo nada Que responderle a él ¿El candidato a qué es él? El ex ministro Ah Ex ¿A qué responderle? No Eso dice Don Gary Áñez ¿Qué dice Don Johnny Fernández Es el candidato De la UCS A la alcaldía De Santa Cruz Respecto a La denuncia De Gary Áñez De que Carlos Romero Le está poniendo La plata Para su campaña electoral Johnny Fernández Johnny Fernández Dijo que Gary Áñez Le sigue Mintiendo A los ciudadanos Dijo que Es una mentira más Parte de la desesperación Porque sabe Que va a perder Otra mentira más Nosotros como UCS Estamos yendo Solo a la campaña Nosotros tenemos Nuestro registro Tenemos un presupuesto Lo hemos presentado Al tribunal electoral Y estamos rigiéndonos Sobre eso Ya Eso es política Yo creo que Hay una desesperación Saben que Ya están en caída Saben de que Johnny Fernández Va a ser el Alcalde de Santa Cruz Y que obviamente Ya Como se dice En estas últimas horas Pueden echar barro Para tratar de Acumular algunos puntos Pero ya no La gente ya se da cuenta La gente ha visto la realidad Nos conoce Sabe que planteamos Sabe cuál es nuestra conducta Que eso es lo Lo más importante En esta etapa De la campaña Gracias ¿Qué dice don Rolly Aguilera? Candidato también A la alcaldía de Santa Cruz La alcaldía más apetecida En todo el país Por los Más de 3.500 millones De bolivianos Que manejó En la gestión 2020 Y los 2.500 millones Que va a manejar En la gestión 2021 Rolly Aguilera Le pide a la población Pensar antes de votar Dijo que No tiene que dejarse Convencer por un charlatán Y por un Vendehumo Dijo Rolly Aguilera Quien ha manifestado Que lo primero que hará Si es electo alcalde Es reactivar La economía de Santa Cruz Y comprar Vacunas Es increíble La gente Realmente Necesita Quien dé soluciones De verdad Ya no quiere Chalatanes Ya no quiere Quienes vengan Y vendan humo Quienes personas Quienes alguien Serio Responsable Que trabaje Que esté comprometido Y en eso estamos Totalmente Bueno eso Está claro Lo primero que vamos A realizar Es convocar A toda la institucionalidad Sanitaria Al colegio médico Al sede A los trabajadores De salud Para que Para que podamos Conformar Una tarea conjunta Una estrategia conjunta Para poder Sobrellevar La pandemia Para que adquiramos Las vacunas Inmediatamente Para que salvemos Vidas Es una cuestión De prioridad Pero también Al día siguiente Vamos otra vez Convocar Y coordinar Con todo el sector De la reactivación económica Con la banca Con los trabajadores Con los mototaxistas Con todo el que realmente Necesita Un crédito Para que podamos Nosotros Dar Los préstamos Que necesita la gente Para poder Reactivar Su Su economía Para que podamos Nosotros Un compromiso Que tengo Particular Al terminar La semana Sacar medidas Que transparenten El municipio Esto es Gestión Inmediata Trabajo Que vamos a realizar Manfred Reyes Villa Acaba de pronunciarse Tras conocer Que se ha rechazado Su recurso De complementación Y en vienda Que buscaba Ganar tiempo Para pasar El 7 de marzo Y claro Por un principio De preclusión Después ya era Medio difícil El que lo vayan A inhabilitar O por lo menos Se complicaba Más la situación El Tribunal Supremo Acaba de fallar Ha dicho que Manfred Reyes Villa Ya está sentenciado Sentencia ejecutoriada Que dice El candidato De suma T A la alcaldía De Santa Cruz Que de acuerdo A las encuestas Que ese es un tema Que vamos a hablar luego Sería el alcalde Alcalde virtual Por bastante diferencia Seguido por Nelson Cox Manfred Reyes Villa Dice El odio Y la violencia De unos cuantos No podrá Contra la voluntad Democrática De miles de personas Por eso Esa minoría Odiadora Busca sabotear El movimiento Ciudadano legítimo Que ha logrado Unirnos Sin colores políticos Y sin falsas fronteras De norte Sud Este U oeste Dice don Manfred Reyes Villa Vamos a una pausa Y cuando regresemos Estaremos hablando De la visita Que ha realizado Evo Morales Este martes A la ciudad del alto Para reforzar Dicen La campaña Del candidato Zacarías Maquera Conocidos como El Ratuki Y la campaña De Franklin Flores Candidato del MAS A la gobernación Del departamento De la paz Cuando regresemos Escucharemos Las intervenciones De Evo Morales Y de los candidatos Durante el recorrido Que realizaron Este martes En esta joven ciudad ¿Lo voy a apagar El micrófono ya? Soy empresario paseño Y se presento A la cámara De productores De consumo masivo Hoy con la propuesta Del candidato Franklin Flores A la gobernación Estamos seguros De que esto Será posible La hora de la industrialización Ha llegado A nuestro departamento Soñamos Hacer de la paz La vanguardia De Bolivia Generaremos miles De empleos Somos la garantía Para que junto a Franklin Flores Como gobernador Hacer de nuestro departamento De la paz La vanguardia económica Del país El órgano electoral Garantiza la transparencia Del cómputo De la elección De autoridades departamentales Regionales Y municipales El sistema de cómputo Dará los resultados Oficiales A partir de las actas De todas las mesas Comenzará el domingo En la noche Y concluirá Días después Ingresa a Cómputo Punto OEP Punto OERG Punto O Para observar Los resultados El sistema Usa tecnología Segura Y auditada La democracia La hacemos Todos Una super fiesta Y un bufete Comida espectacular No son buena combinación Si la chica que te gusta Te invita a bailar Por suerte Tienes quien te salva Toma Encigas Cápsulas y jarabe De doble acción Para eliminar Los gases En el estómago Mejorando la digestión Encigas Mejora tu digestión Y elimina los gases Rápidamente También en jarabe Estamos con nuestra selección Apoyamos a la verde Vive todos los partidos De las eliminatorias Sudamericanas Rundo a Qatar 2022 Suscríbete ya Llámanos al teléfono 816100 Eliminatorias Sudamericanas Solo por las señales De Cotel TV Un mundo para compartir Esta empresa Está regulada Y fiscalizada Por la TT Y ahora Todo va a cambiar La vida se transforma Todo el tiempo lo que parecía complejo y llegó simple entonces finalmente comprendemos que queremos lo mejor para nuestros hijos Pumpi Gloss Premium Ultra Secos con la nueva tecnología patentada de tubos mágicos que permiten distribuir y absorber más rápido el pipí de su bebé y mantenerlo hasta 12 horas sequido, pañales Pumpi Gloss tan secos que mantienen sana y protegida la piel de su bebé Agua Vida Recupera tu energía y equilibrio estimula la actividad cerebral alivia inflamaciones favorece la oxigenación y circulación de la sangre Agua Vida En un cuerpo alcalino no entra virus Agiliza el sistema digestivo eleva el pH interno reduciendo la acidez origen y causa de todas las enfermedades retrasa el proceso de envejecimiento Agua Vida en presentaciones de 600 ml 2, 5 y 20 litros Informaciones al 3, 46, 90, 90 y 3, 47, 60, 60 celular o WhatsApp 77, 34, 61, 74 Contamos con envíos y pedidos al por mayor y menor con la originalidad del agua que nos proporciona la naturaleza Agua Vida Agua Vida Agua energizada y estructurada Agua Vida Mejora Tu calidad de vida Sabemos que el doble es mejor Por eso Entel te trae el doble de megas Este 23 y 24 de febrero Sé doblemente feliz Navega en lo que tú quieras al mismo precio de tus paquetes diarios pero con el doble de megas Adquiere tu paquete doble de megas marcando el asterisco 10 numeral o desde Entel App y disfruta el doble por 24 horas desde el momento de tu compra Entel nos une Señora, señor Le queremos informar que en Hipermax tenemos carne al costo todos los días A diferencia del otro que solo un día Sí, nosotros de lunes a domingo El otro solo los martes Venga a Hipermax Nosotros sí le ofrecemos carne al costo todos los días Hipermax Siempre los precios más bajos Búscalos en Facebook como Red Gigavisión Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias Facebook.com Red Gigavisión Los servicios de salud a tu alcance para enfrentar el COVID-19 con el control de costos de los medicamentos laboratorios y clínicas evitaremos sobreprecios La Ley de Emergencia Sanitaria protege tu salud y tu economía Unidos contra el COVID-19 ¡Vamos a salir adelante! Evo Morales Evo Morales Evo Morales estuvo este martes en la ciudad del Alto llegó para reforzar la campaña electoral de sus candidatos hablamos de Zacarías Maquera el candidato a la alcaldía del Alto y de Franklin Flores el candidato a la gobernación del departamento de la paz en una caravana que partió del distrito 8 y que recorrió los diferentes distritos de esta joven ciudad Evo Morales dijo que Zacarías Maquera va a ganar la alcaldía del Alto y dijo de igual manera que Franklin Flores será el próximo gobernador del departamento de la paz hoy día estamos acompañando al hermano Ratuki que es alcalde de la ciudad del Alto hermano Franklin Flores también gobernador del departamento de la paz hermanas y hermanos falta que hay mucho que hacer todavía por eso debemos continuar pero algo quiero decirles cuando los las autoridades del gobierno departamental o municipal son opositores no nos quieren garantizar terrenos para construir obras para el Alto necesitamos un alcalde de confianza del MAS del hermano Lucho Presidente del hermano David Choquebanca Vicepresidente y ese alcalde del Alto tiene que ser compañero Ratuki esa es nuestra responsabilidad yo he visto algunos sondeos de opinión compañero Franklin ya es gobernador en primera vuelta gracias a la conciencia del pueblo paseño que dice don Zacarías Maquera más conocido como el Ratuki dijo que este 7 de marzo va a arrasar dijo si dijo que va a arrasar en las urnas y que será el próximo alcalde de esta ciudad bueno hemos estado en los distritos de Ciudad del Alto como cariño reciben a nuestro presidente del movimiento al socialismo expresidente constitucional Estado por el nacional mucho cariño mucho cariño ya ha visto la gente esta es la fuerza este es el respaldo al proceso de cambio este es el respaldo a la nacionalización esto es contra el golpe del que hacían los golpistas estamos muy fuertes decididos vamos a ganar vamos a ganar vamos a arrasar pues el Alto lo ha dado año pasado 18 de octubre cerca 80% es la votación muy fuerte el Alto usted sabe el Alto es revolucionario hoy el recibimiento ha sido único y hasta esta hora se sigue quedando la gente se trasladaron de las diferentes zonas también del distrito 7 están y diciendo es la mejor encuesta y el 7 de marzo vamos a ganar con Zacarías Maquera nos vamos a permitir que los apadrinados por los golpistas por Camacho en el Alto quieran de articularse como supuestas falsas candidatas al municipio el candidato a la gobernación del departamento de la paz ha pedido la unidad al pueblo alteño para derrotar en las urnas a la derecha Franklin Flores dijo que hay que garantizar la victoria de el más en el departamento y en la ciudad teniendo en cuenta que se estaría gestando un nuevo golpe de estado contra Luis Arce y David Choquehuanca al Arce vamos a hacerle recuerdo lo ha dicho recientemente Camacho como salió Evo Morales así nos amenaza Evo Morales salió con un golpe de estado mis hermanos también ahora lo mismo quieren hacer quieren ganar probablemente se organizan en partidos políticos agrupaciones ciudadanas para gobernadores alcaldes a partir de ahí conspirar contra la democracia en Bolivia mis hermanos y hermanas conspirar en contra de Luis Arce en contra de David Choquehuanca quieren conspirar mis hermanos y eso creo que el pueblo alteño el pueblo paseño no debemos permitir mis hermanos es momento de unirnos en una sola línea política y decir defender y consolidar la democracia defender y consolidar el voto que hemos logrado las elecciones anteriores a la cabeza del presidente Arce y del vicepresidente David Choquehuanca y la conquista del pueblo boliviano que lleva la ciudad del alto que dijo la representante de las mujeres Bartolinas Isas en La Paz la señora Fidelia López dijo que votar por Eva Copa o votar por Jayaya La Paz sería votar por el golpe de estado que sufrió Bolivia el año 2019 razón por la cual pide votar por los candidatos del más nos tenemos que dar de cuenta hermanos quienes han ayudado a entrar al Camacho al departamento de La Paz la señora que era alcaldesa también que era gobernador Félix Pazzi que era alcalde de abajo de Villas los mismos funcionarios ahorita están con la hermana Eva Copa hermanos y hermanas ya están financiando hermanos pero nosotros como bolivianos del más EPCP haremos adelante hermanos no estamos comprando como bolivianos nos defenderemos hermanos nos daremos de cuenta tenemos que votar en la línea hermanos y hermanas por eso como organizaciones sociales estamos tristes y preocupados hermanos la gente por la plata rápido da la vuelta hermanos hermanas pero nosotros no tenemos que hacer así gracias a nuestro hermano líder en este 14 años ha sabido luchar por el pobre por la gente pobre hermanos hermanas pero la derecha siempre va a velar su bolsillo hermanos hermanas que dice y al proceso y al proceso de cambio de los golpistas eso fue lo que dijo Ernesto Yucra y claro vino ahora a hacer campaña y a pedir el voto pero no vino dijo cuando volvió de Argentina a agradecer a este pueblo valiente señor señor expresidente de Bolivia no solamente hay que llegar en momentos de elecciones nacionales o subnacionales o municipales porque nosotros se recuerdan hermanos vecinos desde el 2010 nunca llegó aniversario de la ciudad del alto nosotros vemos confederación de juntas vecinas de la ciudad del alto en vez de sumar los resta porque por eso lo decía los tres cosas importantes de que acá es sembrar el odio la pelea y condiciones creo que el pueblo alteño es sabio y por tanto en vez de sumar los resta lo vemos desde ese punto de vista como federación de juntas vecinales de la ciudad del alto más bien invitamos a todos los vecinos y vecinas que participan a las urnas y elijan a su verdadero representante genuino para que en estas urnas gane democráticamente y nosotros de manera conjunta todos los hermanos alteños y alteñas trabajemos para un desarrollo y el progreso de la ciudad del alto y por eso nosotros queremos decir la plata del estado es la plata de los bolivianos así que no es plata de un partido de ningún otro representante y por eso no nos vengan a poner condiciones y más mejor llamo a la conciencia al pueblo alteño porque el pueblo alteño sabe elegir a sus líderes o a sus candidatos bueno vamos a dejar de lado este tema vamos a hablar de buenas noticias este miércoles llegan al país 500 mil vacunas contra el covid-19 un avión de boliviana de aviación ha partido hace algunas horas atrás ya de Beijing de China a la escala en Madrid para luego seguir viaje hacia nuestro país se tiene previsto que en las próximas horas este avión de boliviana de aviación llegue a territorio nacional estamos en un contacto vía Zoom con el viceministro de salud don Álvaro Terrazas don Álvaro buenas noches como le va bueno van a llegar vacunas ya no como llegaron 20 mil ahora llegan 500 mil vacunas que le podemos decir a los bolivianos don Álvaro respecto a las llegadas de estas vacunas al país buenas noches Junior buenas noches llegavisión es un gusto por estar en el canal y igualmente compartir la alegría y las buenas noticias con todo el pueblo boliviano son 500 mil dosis de vacunas que llegan al país que están bueno ya estamos prestos con toda la logística para hacer su distribución e iniciar de esta forma ya de forma mucho más grande la vacunación complementar con nuestra población de la primera fase la primera etapa que es la población altamente vulnerable expuesta que son trabajadores en salud ya no solamente los de terapias intensivas sino también entrar hacia el resto de los trabajadores de salud los que no necesariamente están en las áreas COVID pero sí están en el trabajo asistencial no solamente profesionales de salud sino también el personal de apoyo auxiliares camileros personal de nutrición limpieza por ejemplo que sí están expuestos en los ambientes hospitalarios y ameritan vacunación y por supuesto descubrir esto estamos empezando también ya con la segunda etapa de la primera fase que es la población de riesgo viceministro viceministro si usted me permite cuál es la situación del avión de boa tenemos entendido que ya partió de beijín haría una escala en las próximas horas en España cuando parte de España y cuando estaría arribando a Bolivia y qué vamos a hacer a quién vamos a entregar las vacunitas para que las inyecten porque sucede que los médicos están en un paro en plena pandemia ¿no? a los que estén trabajando y bajar entre con la con todo el respeto para mis colegas de salud pero naturalmente la vacuna debe ser para los que trabajan en el área de salud por eso se les está priorizando y por eso no se está vacunando al resto de la población sino a los que se encuentran realmente expuestos corren riesgo y el objetivo de nuestro gobierno es proteger primero a nuestros trabajadores de salud a los que se encuentran trabajando en primera línea a los que se encuentran trabajando atendiendo todos los otros daños de salud que no dejan de existir por solo el hecho de que tengamos la pandemia sigue habiendo cáncer sigue habiendo problemas renales y otros como dengue para preguntar a quienes se protege perdón a quienes se entrega la vacuna este plan de vacunas plan de vacunación engloba a todos los programas ampliados de inmunización de los países que están a cargo de los servicios departamentales de salud los cuales tienen en primera instancia la administración el rol de la administración de las vacunas para toda la población y están inmiscuidos íntimamente con lo que es la microplanificación para la evolución de la vacunación nosotros estamos dando todos los insumos necesarios para que ellos puedan cumplir con este rol y esta tarea viceministro cuando llegan las vacunas cuando llegan las vacunas al país y cómo se van a distribuir estas quinitas mil vacunas usted me dirá son cuatrocientas mil vacunas que hemos comprado y cien mil vacunas que vienen de donación bueno además están viniendo como parte de igual de cooperación con el gobierno público popular de China están llegando algunos insumos de bioseguridad para poder respaldar también esta campaña de vacunación nosotros hemos comprado los insumos también para que los vacunadores puedan estar cubiertos protegidos estas vacunas están llegando en las próximas horas vemos que tendría que tener una escala técnica en España en Madrid para luego dirigirse hacia Bolivia así que dependiendo de estos márgenes de horas que pueden haber estaríamos hablando de que mañana durante el abuso de la mañana está llegando el avión lo cual con todas estas quinientas mil vacunas estos equipos también de bioseguridad que son de aporte para lo que va a ser la campaña de vacunación viceministro me imagino que el presidente va a estar allí en el aeropuerto internacional de virus recibiendo esta carga si tiene ya un estimado de cómo van a ser distribuidas teniendo en cuenta que ya hay algunas regiones que han empezado a registrar a los ciudadanos que quieren someterse al proceso de vacunación como tal sí bueno nosotros tenemos estimado de que bueno la distribución de las vacunas que además las vamos a tener en en diferentes los centros de vacunación de distribución y almacenados en el país en el caso de Santa Cruz dejando hacer la la revisión de nuestro dato en Santa Cruz vamos a estar estimando que cerca de un poco más de ciento cuarenta mil dosis ciento cuarenta y siete mil dosis estarán quedándose para para Santa Cruz de este conglomerado de de vacunas está dado de que en Santa Cruz bueno se deberá la proporción quizás no sea la que se guarde de semejanza para nuestro país pero en Santa Cruz tenemos una alta además de cantidad de trabajadores de salud también tenemos una alta cantidad de personas con comorbilidades así de que el resto de los de médica perdón de los de las vacunas están siendo distribuidas de acuerdo a la población y al cálculo estimado que tenemos de las personas con comorbilidades de base igualmente a partir de mañana y a jueves van a empezar a ser distribuidas a todos los departamentos de la ciudad una última consulta viceministro usted dice son ciento cuarenta y siete mil vacunas que se quedan en Santa Cruz es decir es un poco más de la cuarta parte se está destinando bastante bastantes dosis esta vacuna la china es una sola dosis o al igual que en el caso de la rusa por ejemplo son dos dosis que se tienen que colocar a quienes van a ser inmunizados bueno bueno si la pregunta es totalmente pertinente casi todas las vacunas todas las que estamos adquiriendo son de dos dosis con la diferencia de veintiún días y importante la persona que se vacune con por ejemplo las con la Sputnik V se tiene que vacunar en la segunda dosis con la misma no puede variar porque las vacunas tienen diferencias en la forma de cómo generan la inmunidad debido a que han sido creados o han usado de este desarrollo tecnológico distinto en el caso de Sinopar también tiene que ser la misma Sinopar que tenga que recibir dentro de veintiún días esto se denomina para no tenemos que identificar al paciente tenemos respecto nominal y también sabemos que vacuna recibió para que dentro de veintiún días también pueda recibir la misma vacuna es decir por ejemplo de las de las quinientas mil dosis que tenemos van a ser vacunadas doscientas cincuenta mil personas y doscientas cincuenta mil segundas dosis son para esas mismas doscientas cincuenta mil personas dentro de veintiún días después de su vacunación van a recibirlo entonces esta vacuna que tiene alrededor de una cantidad del setenta y nueve por ciento que no significa que yo vaya a desarrollar o tenga el riesgo de enfermarme alrededor de un veintiún por ciento ¿Cuál es lo bueno de esta vacuna? lo mismo que que pasa con el tema de la sinofar genera casi un noventa y nueve por ciento más del noventa y nueve por ciento de inmunoglobulinas que va a generar las defensas necesarias y si es que hay un desarrollo de la enfermedad las posibilidades de que las enfermedades sean graves son casi nulas o sea la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave es es prácticamente nula además de tener esa protección del setenta y nueve por ciento de no desarrollar las enfermedades muchas gracias viceministro por este contacto y por darnos detalles respecto a lo que va a significar la llegada de estas quinientas mil vacunas en el transcurso de este miércoles al aeropuerto internacional de Biru Biru buenas noches viceministro muchas gracias Junior muchas gracias a Tiga Visión y hasta la próxima oportunidad para dar más detalles y darles seguimiento a nuestra vacuna gracias vamos a hacer una pausa ahora y cuando regresemos estaremos hablando de las encuestas diferentes candidatos y sectores están pidiendo al Tribunal Supremo Electoral de una vez por todas hacer cumplir la ley electoral y dejar de permitir que las empresas encuestadoras manipulen el voto de los ciudadanos ¿qué pasó? la norma dice yo estudié marketing correcto la norma dice que una empresa seria hablemos en serio nuestra ciudad atraviesa una crisis muy profunda muchos habitantes de nuestra ciudad están atravesando problemas económicos por la falta de empleo crearé oportunidades de trabajo a través de un programa de empleo de emergencia además fomentaremos la creación de microempresas conformadas por nuestros propios vecinos para que provean el desayuno o la mochila escolar permitiremos que nuestros vecinos participen en las obras públicas que se ejecutarán en los mismos barrios yo como alcalde lo garantizo y los paseños saben que lo que yo prometo se hace realidad por una ciudad de oportunidades César Alcalde Golpex el equipo más completo contra el dolor cuando los dolores musculares y golpes te atacan detenerte no es una opción elimina el dolor reduce la inflamación inocéalos con Golpex Spray el favorito de los profesionales con Golpex el dolor se detiene tu actividad no como parte de su visión ser la entidad que contribuye significativamente a la construcción del nuevo modelo económico plural productivo boliviano el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones y la Dirección General de Defensa del Consumidor promueven los derechos del consumidor para reducir las desigualdades y consolidar el vivir bien del Estado Plurinacional de Bolivia Sabemos que el doble es mejor por eso Entel te trae el doble de megas este 23 y 24 de febrero sé doblemente feliz navega en lo que tú quieras al mismo precio de tus paquetes diarios pero con el doble de megas adquiere tu paquete doble de megas marcando el asterisco 10 numeral o desde Entelab y disfruta el doble por 24 horas desde el momento de tu compra Entel nos une cada vez que empiezo un nuevo día me siento feliz radiante y plena mi secreto Revitox gracias a su exclusiva fórmula de Stilbit con Resveratrol Activo aumenta el tiempo de vida celular y repara los signos internos y externos de envejecimiento que se notan en mi piel recuperando su aspecto y luminosidad me encanta Revitox luchamos de manera efectiva contra la pandemia desde la India llegó a Bolivia el primer lote de medicamentos para enfrentar al coronavirus los medicamentos serán gratuitos para los pacientes con COVID y se repartirán a través del sistema único de salud cuidamos la salud y la economía de todas y todos los bolivianos unidos contra el COVID vamos a salir adelante estamos con nuestra selección apoyamos a la verde vive todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar dos mil veintidós suscríbete ya llámanos al teléfono ochocientos dieciséis diez cero cero eliminatorias sudamericanas solo por las señales de COTEL TV un mundo para compartir esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT señora señor le queremos informar que en Hipermaxi tenemos carne al costo todos los días a diferencia del otro que solo un día si nosotros de lunes a domingo el otro solo los martes vengan Hipermaxi nosotros si le ofrecemos carne al costo todos los días Hipermaxi siempre los precios más bajos el órgano electoral garantiza la transparencia del cómputo de la elección de autoridades departamentales regionales y municipales el sistema de cómputo dará los resultados oficiales a partir de las actas de todas las mesas comenzará el domingo en la noche y concluirá días después ingresa a cómputo.oep.org.bo para observar los resultados el sistema usa tecnología segura y auditada la democracia la hacemos todos la tarifa única vuelve porque somos bolivianos y juntos saldremos adelante te llevamos con nosotros donde lo necesites para que estés con los tuyos volamos contigo y cuidamos tu economía tarifa única del 18 al 28 de febrero 330 bolivianos a todos nuestros destinos del país cambios sin penalidades más barato más cómodo más sencillo Amazonas soñemos juntos esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT el gobierno nacional trabaja por la reactivación productiva y se ha propuesto mejorar el complejo de la soya con la facilitación de los hilos de mapa reactivación de estudios de costos logísticos y apoyo a los pequeños productores en la exportación control de calidad y precios para agroquímicos implementación de más hilos y una planta procesadora regulación de solo al 20% de la producción y el 80% disponible para exportar o vender al mercado interno a precio justo con estas alternativas el gobierno cuida la seguridad y soberanía alimentaria de Bolivia vamos a hablar de las encuestas Mario Cronenbol candidato a la gobernación de Santa Cruz por el MAS dijo que las encuestas son un chiverío dijo que es lamentable que el Tribunal Supremo Electoral no les haya puesto un alto no haya hecho cumplir la ley electoral y esté permitiendo que las encuestadoras estén manipulando el voto del ciudadano así como lo hizo el pasado 18 de octubre del año 2020 Cronenbol asegura que ganará en primera vuelta el próximo 7 de marzo en contrasentido a los números reflejados por estas encuestadoras las encuestadoras estas mismas empresas que decían va a ganar Carlos Mesa decían en una otra decía si o si va a haber si o si va a haber segunda vuelta si o si va a haber segunda vuelta y que pasó la norma dice yo estudié marketing correcto la norma dice que una empresa seria se puede equivocar con un 3% de margen de error no con 19 punto pico por ciento hágame el favor casi el 20% de margen de error eso es un gravísimo error esas empresas hágame el favor ¿qué debería pasar con estas empresas? no puede una empresa seria no puede equivocarse de esa forma a mí me preocupa la falta de seriedad de las empresas me preocupa la falta de seriedad de algunos analistas esos mismos comentaristas son los mismos de ahora ¿qué dicen? no ya para ellos Camacho gobernador ¿y qué pasa cuando la realidad es otra? se callan se desaparecen pero son tan cuerudos que vuelven a aparecer a mentirle a la gente hombre ratifica Mario y me dijo la otra vez hace unas semanas atrás yo digo en su medio que voy a ganar mera vuelta yo voy a ser gobernador acuérdense lo que le estoy diciendo a eso estamos trabajando para ganar en primera vuelta y vamos a ser gobernador y vamos a transformar Santa Cruz con obra no con discurso ¿qué dice el candidato de Asif a la gobernación Don Chi Yunshun respecto a las encuestas? dice que si es Mori está engañando al país le está mintiendo le está mostrando una otra realidad con sus encuestas que no es la que se está viviendo dijo que por ejemplo ponen de primero al que está segundo ponen de tercero al que está segundo y así dijo hay muchos intereses en juego a los cuales se están prestando las empresas encuestadoras el candidato ha lamentado que nadie controle estas empresas y que algunos medios de comunicación estén jugando con la mente y con el voto del ciudadano es que en realidad lo que queremos es que ganen los cruceños y no seamos engañados por esa empresa encuestadora y ha sido demostrado claramente ¿no? de que todas sus encuestas son direccionadas ¿sabe qué pueblo cruceño? yo no pagué yo no pagué al órgano electoral no pagué a si es Mori no pagué a nadie tampoco yo recibí de ellos por lo tanto yo lo propongo a los cruceños pero yo sé yo lo hago seguimiento mediante otros medios ya lo hago seguimiento yo estoy entre los primero o segundo lugar departamental y en esta elección lo vamos a demostrar que se equivocó si es Mori que se equivocó órgano electoral que se equivocó ese tipo de prensas que le direccionan hacia pasanacu de poderes de los candidatos ¿ya? que lo mismo que Evo Morales ya estuvo ahí tres gestiones y más de alcaldía ¿qué dice el candidato a primer concejal por el movimiento tercer sistema en Santa Cruz? Jaime Solís el ex fiscal del distrito dijo que es lamentable que las empresas encuestadoras se hayan convertido en una amenaza para la democracia mucho peor que cualquier dictadura militar lo preocupante del caso dice Jaime Solís es que se está alterando el sistema democrático bajo el silencio cómplice de las autoridades electorales las encuestas son un nuevo sistema de alterar al sistema democrático en el país son una grave amenaza de manipulación y esto es mucho más importante va mucho más allá de si estamos o no estamos en la encuesta ese no es quizás el problema ese es un problema secundario a mi criterio lo que a mí me preocupa es el sistema democrático que hace aguas en Bolivia yo no sé cuál es más peligroso si es mucho más peligroso aquello que viene solapado y disimulado como el tema de que una empresa encuestadora que usted y yo formamos una personería jurídica y como usted tiene experiencia en sociología en periodismo yo en derecho formamos encuestas sociedad anónima y nos inscribimos en el tribunal electoral y luego ¿qué pasa? y luego nos vendemos al mejor partido y sacamos las encuestas nadie nos controla obviamente existe una manipulación profunda en cada uno de los ciudadanos para direccionar el voto entonces yo creo que el país necesita una reforma electoral porque corre un riesgo de su democracia esto que está pasando con las encuestadoras no tiene nombre porque están permitiendo que con un universo de mil personas se trate de interpretar la voluntad de dos millones de ciudadanos por favor seguimos en Santa Cruz la candidata a la alcaldía por unidos Rosario Chamiserín denuncia que se está gestando un fraude electoral con la venia del órgano electoral dijo además que las empresas encuestadoras están direccionando los números las cifras para direccionar a los ciudadanos ha denunciado discriminación de algunos medios de comunicación que no están acatando la ley electoral y que el tribunal supremo no les dice nada porque la ley dice que si usted invita a un candidato tiene que invitar a todos pero Rosario Chamiserín dice que se ha visto a cinco de once candidatos en un entre comillas debate y claro los otros seis han sido discriminados aquí ante los medios también queremos decir que estamos realizando el plantón no nos vamos a mover mientras no nos den la respuesta como corresponde como candidata y como cualquier ciudadana no nos pueden seguir ocultando la información queremos saber la verdad porque solamente encuestaron a cinco candidatos y hacen un muestreo de once eso es burlarse de la gente no lo vamos a permitir estamos aquí en la lucha y de frente de pie nunca de rodilla para mí esto es un pre-fraude cantado que quieren polarizar entre quienes entre los que uno que ya fue y entre otro que no es más que un títere no señor eso no lo vamos a permitir queremos encuestas transparentes elección limpia vamos con propuestas vamos a decirle la verdad al pueblo quien tiene la capacidad para poder manejar la ciudad más importante del país más que discriminación que también está tipificado es manipulación masiva de la conciencia ciudadana ese es el peor delito que en esta era digital debemos de acabar con aquellos que creen que pueden manipular la conciencia de todos no puede ser que nos digan que el que más bebe va a ser alcalde o el que golpea a las mujeres no señores eso tiene que cambiar debemos de ser representados por gente que quiera trabajar y el pueblo sabe yo lo he vivido yo he visto funcionarios públicos pero de verdad con vocación de servicio pero son manejados y manipulados por su propio jefe para ir a delinquir a recaudar a robar a entregar Santa Cruz solamente para llenarse de sus bolsillos vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos del paro definido del sector salud hasta el próximo 28 de febrero el ministro de salud don Jason Ausa denuncia fines políticos e intereses en esta medida de presión iniciando así la vacunación masiva a la población vamos a con Franklin Flores ha aprendido de este legado de vida a ser honesto a ser trabajador conoces cuál es la necesidad del hermano qué es lo que piensa qué es lo que piensa la comunidad yo dije algún día puedo trabajar por mi departamento el ejecutivo departamental convocó a un ampliado para elegir quién va a ser el candidato pues ahí ya fue consenso dijo y aquí el compañero tiene el apoyo de las 20 provincias y luchas trabajas peleas haces hasta conquistar tu sueño si sueñas cumples una super fiesta y un buffet de comida espectacular no son buena combinación si la chica que te gusta te invita a bailar por suerte tienes quien te salva toma en cigás cápsulas y jarabe de doble acción para eliminar los gases en el estómago mejorando la digestión en cigás mejora tu digestión y elimina los gases rápidamente también en jarabe la tarifa única vuelve porque somos bolivianos y juntos saldremos adelante te llevamos con nosotros donde lo necesites para que estés con los tuyos volamos contigo y cuidamos tu economía tarifa única del 18 al 28 de febrero 330 bolivianos a todos nuestros destinos del país cambios sin penalidades más barato más cómodo más sencillo amazonas soñemos juntos esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT y ahora todo va a cambiar la vida se transforma todo el tiempo lo que parecía complejo llegó simple entonces finalmente comprendemos que queremos lo mejor para nuestros hijos pumpy gloss premium ultra secos con la nueva tecnología patentada de tubos mágicos que permiten distribuir y absorber más rápido el pipí de su bebé y mantenerlo hasta 12 horas seguido pañales pumpy gloss tan secos que mantienen sana y protegida la piel de su bebé estamos con nuestra selección apoyamos a la verde vive todos los partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar dos mil veintidós suscríbete ya llámanos al teléfono ochocientos dieciséis diez cero cero eliminatorias sudamericanas solo por las señales de COTEL TV un mundo para compartir esta empresa está regulada y fiscalizada por la TT Golpex el equipo más completo contra el dolor cuando los dolores musculares y golpes te atacan de inerte no es una opción elimina el dolor reduce la inflamación y noquealos con Golpex Spray el favorito de los profesionales con Golpex el dolor se detiene tu actividad no agua viva recupera tu energía energía y equilibrio estimula la actividad cerebral alivia inflamaciones favorece la oxigenación y circulación de la sangre agua viva en un cuerpo alcalino no entra virus agilice el sistema digestivo eleva el pH interno reduciendo la acidez origen y causa de todas las enfermedades retrasa el proceso de envejecimiento agua viva en presentaciones de seiscientas ml dos cinco y veinte litros informaciones al tres cuarenta y seis noventa noventa y tres cuarenta y siete sesenta sesenta celular o whatsapp setenta y siete treinta y cuatro sesenta y uno setenta y cuatro contamos con envíos y pedidos al por mayor y menor con la originalidad del agua que nos proporciona la naturaleza agua viva agua energizada y estructurada agua viva mejora tu calidad de vida cada vez que empiezo un nuevo día me siento feliz radiante y plena mi secreto Revitos gracias a su exclusiva fórmula de Stilbit con respiratrol activo aumenta el tiempo de vida celular y repara los signos internos y externos de envejecimiento que se notan en mi piel recuperando su aspecto y luminosidad me encanta Revitos el órgano electoral garantiza la transparencia del cómputo de la elección de autoridades departamentales regionales y municipales el sistema de cómputo dará los resultados oficiales a partir de las actas de todas las mesas comenzará el domingo en la noche y concluirá días después ingresa a cómputo punto oep punto org punto bo para observar los resultados el sistema usa tecnología segura y auditada la democracia la hacemos todos llegue a visión red nacional señal HD para Bolivia luchamos de manera efectiva contra la pandemia desde la India llegó a Bolivia el primer lote de medicamentos para enfrentar al coronavirus los medicamentos serán gratuitos para los pacientes con COVID y se repartirán a través del sistema único de salud cuidamos la salud y la economía de todas y todos los bolivianos unidos contra el COVID vamos a salir adelante hablamos del sector salud que persiste y continúa en un paro definido hasta el próximo 28 de febrero pero ahora van a reforzar su paro con movilizaciones en todo el territorio nacional este miércoles una marcha de los médicos y trabajadores del sector salud va a partir del hospital San Juan de Dios con rumbo a la plaza principal 24 de septiembre un voto resolutivo entre una de ellas era armar el comité de crisis que lo estamos armando ya se ha armado el comité de crisis o de huelga para todo este tipo de protesta y mañana nos concentramos a partir de las ocho y media de la mañana en el hospital San Juan de Dios de ahí vamos a hacer una pequeña asamblea en conjunto de todo el sector salud y después vamos a hacer una marcha de protesta de los mandiles blancos hacia la plaza principal específicamente en la brigada parlamentaria estamos esperando que también se pronuncie aunque he escuchado que algunos sectores se están pronunciando y lógicamente hagan su buen oficio sobre esta ley atentatoria para toda la población es la abrogación ya esto está ya en el en el voto resolutivo que se hizo hace una semana la abrogación de todo de toda la ley ya que no solo fueron esos tres artículos observados sino todos los artículos en el conjunto de los treinta y seis artículos que que dice esta ley por lo tanto nosotros estamos pidiendo la abrogación de esta ley no son solo comentarios de de algunas autoridades que quieren hacernos invitación sobre la reglamentación de de esta ley pero efectivamente no ha llegado nada oficial bueno que dice el ministro de salud respecto a este paro y a estas movilizaciones ahora que se gestan en diferentes regiones del país en contra de la ley de emergencia sanitaria jayson ausa dice que es irresponsable que los médicos paren en plena pandemia dijo que esto atenta contra el derecho a la salud y la vida del pueblo boliviano afirma que no tienen ningún sentido las movilizaciones ya que se firmaron acuerdos se consensuaron los artículos con el sector salud considera que hay detrás de todo esto fines políticos parece nos parece totalmente irresponsable el hecho de que en plena pandemia en plena pandemia se esté atentando contra el derecho a la salud y la vida del pueblo boliviano se han asumido compromisos con el colegio médico de bolivia ellos han observado tres artículos de la ley esos artículos de la ley han sido modificados nosotros hemos hecho el compromiso de que sus modificaciones van a llegar al senado y que van a ser incorporadas en contraparte ellos debían suspender todas las medidas de presión nosotros hemos cumplido nuestra parte ellos no pero existe una pequeña dirigencia que quiere utilizar el cuerpo médico para fines totalmente individuales y políticos que quieren llevarlos y arrastrarlos a una movilización sin sentido a una movilización contra una ley que no hace otra cosa más que proteger y precautelar la salud del pueblo boliviano es que nosotros creemos que cumplen que persiguen realmente fines políticos no están en defensa de la salud no están en defensa tan siquiera de los intereses de los profesionales en salud porque estamos hablando de cobros excesivos que no lo han realizado los médicos no lo han realizado las enfermeras lo han realizado instituciones privadas en salud que han requerido cobros previos antes de antes de internarse en una clínica entonces acá no se trata de la defensa de la salud o la defensa de los derechos de los trabajadores se está tratando de una defensa de intereses de pequeños grupos corporativos que lucran con la salud bueno de esta manera llegamos al final de nuestro servicio informativo los dejamos ahora en compañía de nuestros principales titulares gracias